o nuestra página directo y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla, cada viernes a las 7 de la noche. Únete a nosotros, solo por ABC Puerto Rico, para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas, FanZone. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico. Donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. No, es la opinión de la mayoría. Vamos a hacerla otra vez. Busca un fuerte respeto. Respiramos. Obviamente que la gente es justa. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y la charlatanera de este señor. Directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is a celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, sumo Airhead en el mundo de la televisión con los premios Emmy. Desde los dramas más emocionantes hasta las comedias más divertidas. Premios Emmy celebran lo mejor de la televisión y tú tienes un asiento VIP el 15 de septiembre desde las 8 de la noche, solo por ABC Puerto Rico. Las propiedades en alquiler vacacional de sus hijos están en ley. Mientras el aspirante a primarias por el Partido Popular Democrático a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, reúne alcaldes y legisladores que lo apoyan. Y mujer reta para convertirse en la próxima presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos. ¿Cuál es su mayor reto? Esto lo sabremos en esta edición de Directo y sin filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y sin filtro. Soy Limari Suárez y como siempre queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram. Allá nos consigues como Directo y sin filtro PR. Y como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebron y la mujer noticia Carmen Jovet. Excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, compañeros. ¡Qué hermoso te quedas azul! Igualmente estamos combinaditas en tonos de azul. Me encantan los lunes. Soy de las pocas personas que disfrutan los lunes porque comienzo la semana con nuevos brillos, con nuevas energías y exhortando a la gente a que cometa errores diferentes porque en Puerto Rico todas las semanas se cometen los mismos errores. Mira, y no puedo pasar por alto la oportunidad de felicitarte en vivo y a todo color por ese reconocimiento que te ha hecho nuestra cadena, bueno, nuestros hermanos de Telemundo por tu labor como periodista pionera. Así que un orgullo, qué bueno, te lo dije en privado y ahora te lo digo en público. Quedó muy bonito mi agradecimiento a José Cancela y a Telemundo, la dedicatoria de los 70 años de la televisión y sobre todo las puestas de afecto, de aprecio, de cariño de todos los compañeros de la industria. Muchos comenzaron conmigo, otros fueron mis compañeros de trabajo, pero personal técnico, personal ejecutivo, todo el mundo se acercó emocionado, fue una linda ceremonia. Y para muchos ha sido inspiración, incluyendo a Limari, incluyendo a muchos compañeros que estaban allí y qué bueno que hay que honrar en vida y disfrutar estos agradecimientos. Y de verdad que la actividad yo la vi muy bonita, muy vistosa. Bien bonita, muy vistosa. Y la historia de la televisión. Bien vistosa, bien vistosa. Hicieron una presentación en una pared gigantesca de todos los programas que yo he hecho en Telemundo y en otras estaciones, incluyendo esta, la foto que usaron, una foto oficial de aquí. Quedó bien emotivo, lo disfruté. Y mañana, pues tengo el placer de acompañar a los organizadores del desfile puertorriqueño Nueva York que me dedican a ese desfile, una ciudad donde viví experiencias bien tristes y bien difíciles, también bien buenas. Qué bueno. Y el desfile es tradición, más adelante vamos a seguir hablando de eso, pero usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook utilizando el hashtag sin filtro IBCPR en Twitter. La pregunta es, ¿usted cree que el beneficio a la clase baja para ayudar en el pago de energía eléctrica de la luz ayudará a Pierluisi en las primarias como tal y se ha anunciado en estos días recientemente? Usted puede escanear el QR code que en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr diagonal votar, los resultados los daremos al final del show. Así es, y miren, ha salido a la luz pública que el sentenciado Oscar Santamaría, el empresario Oscar Santamaría, a pesar de ser convicto, tiene contratos en municipios. ¿Será verdad? Para esto tenemos con nosotros a la Contralora de Puerto Rico, quien precisamente es la que se encarga de evaluar y de fiscalizar ese tipo de contratos, auditar esos contratos. Yasmín Valdivieso, buenas tardes, qué bueno tenerla, siempre un placer. Buenas tardes, felicidades Carmen. Gracias Contralora. Felicidades, a la verdad que siempre ha sido y eres un ejemplo para todas nosotras las mujeres. Cuando hablé con usted la última vez, le dije, mire, yo no puedo creer que habiendo una ley en Puerto Rico que no permite que se contrate con personas que hayan sido convictas por actos de corrupción, que tenga contratos hasta el 2028. Yo le pido por favor que me investigue eso porque para mí, no, tranquila, ya eso no es noticia, pero eso es noticia. Es importantísimo. Hasta el 2028 una persona culpable y convicta y que estuvo envuelta en decenas de casos de corrupción. Al menos en 14 de los que conocimos. De los que sabemos. Pues miren, la realidad es que fui y busqué, porque Carmen me llamó la semana pasada y tuve que ir a buscar y puse a mis auditores a chequear los contratos que todavía estaban vigentes. Y ciertamente siguen habiendo contratos vigentes. Pero de lo que sabemos y la información que tenemos, Oscar Santamaría vendió o salió de esas corporaciones y se la dejó a su socio. Ahora mismo, te puedo decir, y me traje la listita sin el perdón, tengo que mirar, ahora mismo quienes tienen contratos todavía vigentes, tenemos a Sabana Grande hasta el 30 de junio del 2026. ¿Se recogió de basura? Sí, todo es lo mismo. Bueno, lo que pasa es, Oscar Santamaría tenía 14 diferentes compañías. De diferentes, era más o menos todo lo mismo. Claro. Pero tenía... Con distintos nombres. Con distintos nombres. Pero lo que están comentando es que esas personas que son un frente, que el que está detrás ya ha estado haciendo negocio, Oscar Santamaría, que puso incluso a un familiar, a una hija. Que estaba renegociando cosas. Bueno, pero él tenía un socio. Ahora mismo, como les digo, tenemos el contrato de Sabana Grande, que expira el 30 de junio del 2026, ese es por 540 mil dólares, y es para el uso de las facilidades del sistema de relleno sanitario de Yauco. El contrato original fue con Waste Enterprise desde el 2020 por 900 mil dólares. Tenemos a Loíza. El contrato de Loíza, que vence el 8 de marzo de 2025, y eso sí lo sabíamos en la oficina, Oscar Santamaría salió, pero la realidad es que es para el arrendamiento de los dos camiones. Loíza no tiene camiones de basura. Ah, y se los alquilan a él. Y se los alquilan, porque ella no tenía dinero ni para comprar uno. Ok. Y ese ya no lo he hecho. Es difícil desvincular a la persona de Oscar Santamaría de las corporaciones que tenía, porque era con las mismas corporaciones. Bueno, así mismo. ¿Qué hizo de que repartía Chavitos? ¿Quién más? Loíza, Sabana Grande. Maricao. Maricao. Está hasta el 30 de junio del 2024, y ese es el uso de facilidades del sistema de relleno sanitario también de Yauco. ¿Ese expira en este verano? Sí. La gente entienda, digamos, compradores para transportar basura de un municipio a el vertedero de Yauco. Exacto. Que es de los pocos que está operacional en Puerto Rico. Exactamente. El de San Germán. Ese es el 2028. El del 2028. Guau. Qué cómete. Fíjate, este se llama Luis. Espérate, ahí se le quedan cuatro años. Un montón. Se renovó temprano. Fíjate, los otros eran, eso no se los dije. Primero, los primeros tres eran con All Waste LLC. El de Maricao era con Waste Enterprises. Y el de Yauco tiene... Ay, viren, yo no había visto esto. El de Yauco, que es con Waste Enterprises, espira el 3 de septiembre de 2047. ¿Cómo? Perdóname. Y es la administración del sistema de relleno sanitario. De nuevo, de Yauco. De Yauco, porque eso es similar a lo que tenía... 2047. Déjame detenerme ahí, Ki, porque esto es una información que Carmen trae a la luz pública hace una semana que se da cuenta y le cuestiona a la Contralora. Y la Contralora la hemos traído aquí para que nos explique y nos está dando detalles de que hay un contrato... Que es peor de lo que yo creía. Oscar de Santa María en Yauco, convicto, que expira en 2047. Estamos en el 2024. Todavía ese contrato tiene vida hasta el 2047. Y no hay una ley que prohíbe que un convicto... No te digo ahora, me queda uno, me queda uno. El de San Germán, fíjate que los demás no eran para recoger basura, no era para el recogido que era como se contrataba y se pagaba... Los sobornos. Los sobornos. El de San Germán es el que queda y este es Waste Collection, que es una tercera compañía. La recuerdo. Que este está hasta el 30 de junio del 2028. Y ese sí es para el servicio de recogido de desperdicios sólidos. En Puerto Rico hay dos leyes. Digo, no, ahí está la ley número 2 del 2018, que es la que prohíbe o requiere la... La cancelación de un contrato cuando una persona se encuentra convicta. El año pasado se aprobó la ley 102, que volvía y recalcaba el hecho de que cuando una persona fuera encontrada convicta, fuera convicta, si tuviera contratos en el gobierno, esto sería rescindido. ¿Qué pasa? Aparentemente, de la manera que esto trabajó, fue que Oscar Santamaría le vendió a sus socios. Si se fían y sabemos, sus socios nunca cayeron bajo nada de los federales. Y Oscar Santamaría, cuando viene a ser sentenciado, etc., es ahora. Pero, Contralor, me surge la duda, porque si bien es cierto, él pudo haber vendido sus partes y su participación en esas empresas, las empresas cuando contrataron con el gobierno de Puerto Rico, él era el principal oficial de esas empresas. Y era el dueño de esas empresas. Entonces, yo pensaría que si la ley estaba vigente en ese momento, de manera retroactiva, se le puede cancelar el contrato a esas empresas, ¿o no? Es que de la manera que lee la ley, y me la traje también para asegurarme de que no... Porque, para bien o para mal, yo soy CPEA, esa es la licencia que tengo, no es abogado. Y acuérdate que de la manera que escriben, pues es más un asunto legal. Pero si una ley es injusta, se enmienda y hasta se puede derogar, pero es difícil separar a la figura siniestra de Oscar Santamaría de sus comercios. Y puede, hizo negocios, estando ya a punto de ser sentenciado, vendió negocios. La Junta Reglamentadora de Cannabis, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal en Puerto Rico, precisamente le prohíbe a Oscar Santamaría, inclusive en momentos de la operación, porque la ley de ellos es bien clara, y le prohíbe tener una licencia de expendio de cannabis, creo que le iba a hacer una finca de estas de cannabis, y le prohibió. Entonces, por eso pensaría yo, que si ya estaba corriendo este asunto, aunque él haya vendido las empresas, esas empresas contratan con el gobierno de Puerto Rico cuando él era el dueño de Puerto Rico. Pero, Contralora, usted es CPEA, ¿verdad? En términos de CPEA, que no son en términos de lo que dicen los abogados, este truquero cuadró la caja. Seguro. Cuadró la caja mientras estaba acusado. Lo cuadró, y lo que le echaron, la sentencia que le echaron, cuando salga va a tener los mismos millones. Va a pagar seis millones, pero ya hay más de seis millones. ¿Cuánto hay en esos contratos? Bueno, es que va a depender, porque el de la administración del vertedero va a depender de diferentes cosas, no tengo la cantidad. El que tiene con San Germán es de un millón nueve, ese sí tengo la cantidad. Pero déjame decirte cómo dice la ley. La ley, mira cómo lee, la 102 del 2023, que es donde la Asamblea Legislativa se reafirma. Reafirma el hecho de que si tú sales convicto, tú no puedes tener contrato. Todo contrato vigente será rescindido de manera inmediata de advenir durante su vigencia una convicción por cualquiera de los delitos establecidos en las disposiciones mencionadas. Claro, el contrato tiene que estar vigente y la persona que se encuentra convicta tiene que ser miembro de esa entidad. ¿Qué comerciante en sus sanos juicios que negociante hace negocios con una persona a punto de ser sentenciada por los federales por corrupción y soborno? Esa ley es del 20... Ni regalada, cojo yo una... Esta ley es del... O sea, la ley es del 2018, la que te habla de la convicción. Y entonces, después de todos estos arrestos, porque para llamar la atención, porque todo el mundo estaba histérico después de todos los arrestos en el 2022, entre el 21 y el 22, en el 23 la Asamblea Legislativa sale y dice... Y así mismo dice la ley, que te habla es para... Rescindir el contrato de una persona convicta que esté el contrato vigente al momento de la convicción. Sí, pero mira cómo lee. A fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos establecidos en ley conlleva la rescisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente disponer que el gobierno a través del Secretario de Justicia podrá reclamar indemnización al amparo del artículo 5.2. Cuadro la caja. ¿Y qué podemos hacer ahora mismo? Porque mira, usted me mencionó Sabana Grande, Loiza, Maricao, San Germán, el de Yauco, que no lo voy a olvidar porque expira en el 2047 y el de San Germán. Estamos hablando al menos de seis contratos que tienen empresas relacionadas con Oscar Santamaría que los contratos se finiquitaron mientras él era el presidente o el gestor de cada una de esas corporaciones. Hace dos semanas resultó sentenciado, pero ya sabíamos sobre su cooperación. Añado algo, él se declaró culpable, estoy aquí leyendo, él se declaró culpable en el 2021. ¿Por qué no se recibe? ¿Quién lo culpable vendió la compañía? Yo entiendo que él, en el momento, él se sale de las corporaciones. ¿Estamos claros de eso o no lo sabemos todavía? Hasta donde entiendo, eso es lo que mis mismos auditores me lo informaron. Pero esto es un asunto para el secretario de Justicia. Acuérdense que nosotros podemos hablar, nosotros encontramos las cosas, yo grito, yo digo, yo señalo, pero la realidad es que la ley ni la Constitución me dieron jamás el poder de yo... Las garras. Las garras para poder multar, para poder rescindir contratos. Yo lo más que puedo hacer es señalar. Señalarlo. Si usted levantar la bandera y decir, hey, aquí hay algo que no está bien, hasta ahí es donde tenemos. Pero ¿qué nos falta? Ahora el llamado es el emplazamiento al Departamento de Justicia. De Justicia, entonces, que determinen ya si el municipio de Cataño, en aquel momento, cuando entra el nuevo... Ellos recién. Ahí en el Roldán, sí. Ellos... ¿Cómo se llama? Demandaron por 21 millones de dólares a la empresa que tenía el contrato con el municipio de Cataño. Sí, y se lo pudieron rescindir en aquel entonces. Bueno, lo deben haber rescindido, pero... Y cobrar el dinero para atrás. Yo entiendo que la demanda está todavía en corte. Pero el negocio de Oscar Santamaría hasta el último día, más cuadrado con dulce de coco. Y no únicamente eso. Ahí hay más de los 6 millones que no han pagado. Va a recuperar la multa esa que va a tener que pagar. Y que aquí nos explicó su abogada que él tiene que restituir 6 millones o tiene que pagar una multa de 6 millones de dólares. Son dos cosas diferentes. Es un porficial allegation. Él lo que tiene es una alegación de confiscación de 6 millones de dólares y el gobierno le va a dar su espacio para que él vaya pagando esos 6 millones de dólares. El gobierno federal. A nivel federal. Pero a nivel estatal no hay nada. Porque a nivel estatal hay otra ley. Pero es que a nivel estatal no hay nada. Que se supone que sea el secretario de justicia que le pobre. La realidad es que yo estaba esperando toda esta información del CITELATI y así mismo se la voy a pasar al secretario de justicia que yo sé y le he oído y como estamos en el leccionario también he oído al gobernador decir que el secretario de justicia estará tratando de recobrar los dineros para el pueblo de Puerto Rico. Eso es mucho. Yo lo que digo que sí estamos haciendo. Con tu presentación de esta noticia y la invitación a la Contralora ya estamos haciendo. Estamos creando conciencia de que algo está mal y no puede ser que el que hizo la ley favorezca al que hizo la trampa. Y se hay que clarificar la ley. Bueno, pero es que tienes que ver cómo la va a poner porque nosotros estuvimos pensando y dijimos Ah, bueno, que se ha acusado. Lo que pasa es que hay una presunción de inocencia. Claro, de acuerdo. Está convicto. Pero ya está convicto. Y se declaró culpablemente vendido. La ley parece estar bien clara. Queremos hacer un llamado al secretario del Departamento de Justicia al licenciado Domingo Emanuele a que atienda esta situación sobre estos contratos del convicto, convicto empresario, Oscar Santamaría, las empresas que tiene. El contrato vigente hasta el 2047 en Yauco me ha dejado a no nada. Y el de San Germán hasta el 2028 fue el que me hizo abrir los ojos. Y el de 2047 eso es... Pero esa ley no está allí. Es debatible. Es algo que va a tener que pasar por todo mi marido. O sea, el crimen paga. El crimen sí paga. No. Bueno, y esa invitación del secretario que también mire a los contratos o los dineros del cano delgado porque lo que él recibió y los ingresos que recibió no pagaron contribuciones y eso se debe recobrar. Así que ahí están. Una cantidad importante. Vamos a ver cómo finalmente lo manejan Contralora. Muchísimas gracias por darnos luz, ¿verdad? Y aclarar esta situación y por el trabajo que realiza en su oficina que sé que siempre tiene las manos bien llenas. Así que gracias por esta primicia. Es momento de hacer una breve pausa pero usted siga conectado a Ibiza y Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales que ya volvemos. Salud. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a ibiza.br o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Sintoniza Directo ¿Te venimos ahí? Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente muy diferente Su programa favorito de deportes Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple mire diga la verdad no es la opinión de la mayoría no es la opinión de la mayoría no es la opinión respira obviamente que la gente juzgue donde escuchamos el sentir de la gente ha tomado represalias lo que se acabó es la embuste y la charla de la gente de este señor directo ya estamos de regreso a directo y sin filtro y llegó el momento de conocer cómo está la opinión de nuestros seguidores Jonathan amigos gracias por continuar con nosotros le hicimos una pregunta al principio del programa si usted cree que el beneficio que han ofrecido para aquellos con bajos ingresos para ayudar al pago de energía eléctrica ayudaría al gobernador Pell Luisi en las primarias el 38% entiende que sí un 62% entiende que no usted puede escanear que va a quedar en pantalla para responder la pregunta también puede entrar a ibc.pr diagonal bota los resultados los daremos al final del show así es y ahora se une nuestro panel del día para discutir obviamente muchos temas y para ello vamos a darle la bienvenida al senador del partido no progresista Gregorio Matías y al aspirante a la cámara de representantes por el distrito 5 de Guaynabo del partido popular democrático y ella es Elba Beatriz Rivera buenas tardes a ambos que bueno tenerlos aquí en directo y sin filtro Dios los bendiga a ustedes y a todos los televidentes amén buenas tardes a todos y a todas las personas hay que calmaditos han empezado bueno después de que Dios nos bendiga ahora yo quiero hablar sobre el tema del gobernador y la denuncia que se ha hecho de que uno de sus hijos tiene unas propiedades en Guánica en la zona marítimo terrestre y que pues está violando la ley esta denuncia la hace el ex senador Carlos Díaz que era del partido no progresista pero ahora es del partido popular democrático hay una doble vara el gobernador dijo hoy que sus hijos están cumpliendo con la ley yo no creo que haya doble vara lo que tenemos es a un flojo que fue expulsado del PNP y ahora viendo que los flojos populares no tienen quien hable sale a hacer insinuaciones que no puede respaldar hace unas horas estuve yo con él en otro lugar y no pudo establecer que hay violaciones de ley Carlos Díaz está llamando la atención pero yo lo que digo es que me pongo a mí de ejemplo yo he tenido unas situaciones grandísimas con Nogales y nunca aporté hablar mal de su señora madre porque yo creo que hay que respetar los familiares para hacer política tenemos que tener un respeto por los familiares Carlos Díaz está violando todo porque Carlos Díaz lo que quiere es llamar la atención él sabe que no tiene oportunidad tal vez el Partido Popular y ha tirado piedra ninguna de las querellas que ha hecho ha podido presentar unas evidencias que conlleve a la situación pero le ha salido bien porque todo el mundo habla de Carlos Díaz lo está cubriendo él ha logrado lo que quiere pero no es lo mismo y quiero interrumpirlo porque quiero saber cuál es la diferencia con los señalamientos que se ha hecho de los suegros de la comisionada residente Jennifer González Colón con propiedades en la parguera y versus estas denuncias que hace Carlos Díaz que las propiedades que está hablando Carlos Díaz fueron construidas en el 1960 y no han tenido ninguna clase de arreglo y lo que sucedió con los familiares de las comisionadas son que le han hecho modernizaciones ahora en violaciones de la ley eso es claro Carlos Díaz lo sabe pero lamentablemente el expulsado del PNP ahora está sacando las caras por los flojos de los populares él va hola buenas tardes yo creo que la flojera es que no hacemos valer la ley como debe de ser ya hace Rayes Construction fue el que hizo las remodelaciones de esta propiedad el compañero Carlos Díaz ha presentado una foto ha presentado la evidencia suficiente yo lo que creo es que aquí lo que tiene que hacer es que haya una investigación y con eso fluida y Carlos Díaz a su hijo tiene credibilidad o está tratando de ser más papista que el Papa porque no es popular llegó en paracaídas que ha perdido en todas las elecciones del PNP porque ha perdido en todas bueno cada cual tiene derecho a aspirar también nosotros hemos tenido otros que brincan para el otro charco y viceversa lo que sí es que aquí no podemos dejar pasar es la ley no importa perdóname pero si lo que dice aquí el compañero si la construcción fue en ese momento mira ahí lo que se está hablando es lo marítimo terrestre ese puente se fue con María volvieron y lo reconstruyeron aquí lo que tenemos que ver es si verdaderamente hubo o no hubo esa violación a la ley pero la pregunta yo creo que fue directa de Carmen si tiene si cree en Carlos Díaz si ella entiende si tiene credibilidad fue la pregunta que hizo Carmen yo entiendo que sí porque lo que ha demostrado hasta ahora pues mira ha tenido la idea es que es la conferencia de prensa con Carlos Díaz si usted cree que Carlos Díaz está haciendo una denuncia correctamente porque no había el liderato del Partido Popular Democrático acompañando a Carlos Díaz en esa denuncia bueno porque cada cual aquí lleva sus denuncias distintamente de lo que sea los invito a todos y ninguno van porque yo estoy en la legislatura y el chiste de los legisladores populares es con ese ni a tomar café por eso no quieren estar al lado de él si es el tira piedra del Partido Popular Democrático como se ha convertido el nuevo el nuevo tira piedra pues yo pensaría que el partido el más reciente yo pensaría que todo el mundo estaría detrás de él para apoyarlo lo han dejado solito lo han dejado solito no necesariamente tú tienes que estar ahí porque yo he hecho mis denuncias yo voy sola o sea no necesariamente o sea cada cual el Partido Popular deja lo loco ahí todo el mundo puede su lado usted no se dedica a hacer una denuncia se inventa todo el día no señora ni tira piedra a los locos ha salvado Georgie Navarro pero no así usted la sustenta sus cosas él dijo que tiene separado todos los domingos para seguir haciendo esta falsedad que está haciendo Carlos Díaz él tiene su evidencia y la ha presentado aquí lo que necesitamos es que las agencias pertinentes claro que se investigue el gobernador el gobernador puntualizó y que no hay ninguna ilegalidad y lo que dijo el senador Matías estas propiedades se construyeron en 1960 han sido alquiladas a corto plazo desde entonces y que su hijo Antonio Pierluisi pues las administra las tiene ahora hay que ver si en efecto está hay un llamado que usted hace Elba de que el departamento de recursos naturales me salía recreación y deporte en mi mente era recursos naturales recursos naturales ya se ve investigue mira esas cosas pasaron en Salinas la gente allí que hacía lo mismo desde 1960 se apropiaban de eso y no había quien los sacara y donde estaba el partido popular democrático denunciando otras casetas por eso estaba en el poder otras casetas otras propiedades invadidas otros muelles en zona marítima terrestre ahora que de momento están pendientes de la playa y les preocupa porque es que no entiendo eso es preocupante claro que es preocupante es que yo he visto fotos de los paris que hacen allí Nalmito ha hecho un montón de paris en las mareas y en un montón de esas lo que no entiendo es en salida entonces de momento antes aquí está el bien pendiente de nuestros recursos naturales ahora pero antes no antes vamos allí a destruir los recursos naturales entonces de momento pues no sé dónde es que está la creación bueno que estamos en año electoral hay algo bien importante hay algo bien importante y no lo hemos definido o es el portavoz de los flojos o es el muchachito mandado de los asesores de Jennifer porque toda esa información si lo buscamos Carlos Díaz nosotros somos senadores y él quiere senadores por acumulación él no nos ha fiscalizado a nosotros es contra el gobernador quiere eso decir que tiene que decidir o va a representar a los flojos o va a ser el muchachito mandado de Domenech y de Ángel pero y por qué él si está en el Partido Popular Democrático todo lo que está haciendo es en contra del gobernador no en contra de ninguno pero y qué tiene que ver el licenciado Ángel Sinton que es una persona que tiene un prestigio reconocido y buscaron a un tirapiedra expulsado del PNP para decirle que no se atreven a hacer ellos pero si no tiene credibilidad usted ha planteado que no tenga credibilidad por eso mismo buscaron a alguien sin credibilidad pero está logrando lo que él quiere que es que todos los cubran hoy ha estado en todos los medios ayer se habló en todos los medios eso es lo que pasa que el tirapiedra este está consiguiendo una campaña no por un super PAC está vaqueado por los medios porque lo están llevando a que él diga todos los embustes que se le pasen por la mente pero yo recuerdo cuando pasó la denuncia de la caseta de los suegros de la comisionada que la secretaria de recursos naturales y ambientales es rápido Anaís Rodríguez es rápido y dijo vamos a investigar se hizo una querella recibimos la información vamos a investigar entonces yo le planteo si este es el caso que hay una duda sobre esta situación porque la secretaria no investiga y si no hay nada y si no hay nada creo que Carlos Díaz no va a erradicar la querella ese es el problema en aquel momento sin querella no puede hacer investigación hay algo sencillo hay algo sencillo mira como es esto pero no se va a hacer una investigación motopropia aquí en aquel momento se hizo una querella pero vamos a ver tiene una compañera popular aquí usted la puede hacer porque usted cree en Carlos Díaz pero quien hizo la querella no pero ella la puede hacer son compañeros son compañeros populares y ella cree en Carlos Díaz eso no tiene nada que ver y por qué no le invita a usted a hacer que haga la querella a Carlos Díaz porque él no ha hecho la querella de hecho hoy por la mañana en Noti1 él dice no yo tengo la información yo solamente presenté los datos allá que invertí en la atención pero dale porque no le invitan a Carlos Díaz a que radique la querella pues dale la oportunidad la tiene que erradicar la tiene que erradicar querella infundada decíamos la policía miren radique la querella pues vamos a ver si Carlos Díaz radica la querella y en efecto si eso llega más a otra denuncia vamos a ver si eso llega realmente a algo obviamente pues la propiedad lo que es la zona marítimo terrestre se tiene que proteger y eso es para todos por igual y hay que ver pues ya el gobernador dijo no hay nada ilegal a los medios a los medios le gusta la garata y más el domingo y más el domingo que el domingo es lojito para noticias el tirapiedra del partido popular está cogiendo unos buenos días para decir sus embustes miren yo quiero ahora hablar con el VAT sobre el distrito 5 y como va esa campaña para derrotar a Georgie Navarro gracias a Dios va muy bien no me quejo la gente pide un cambio y esta que está aquí va a traer ese cambio que necesita que no le gusta de Georgie a la gente mira el compañero Georgie Navarro ha perdido mucha credibilidad lo más que se quejan es del tipo de actitud que tiene las cosas que han pasado que no nos representa los fondos que lleguen a la gente directamente y porque sale cada vez que se postula si la gente no lo quiere y la pela hay gente optimista lo mismo decían de Santini y mira lo que pasó o sea nadie es eterno en los puestos nadie es eterno lo que pasa es que ustedes tienen que ir al fil para saber lo que se expresa y lo que se dice hay gente optimista que luego ha resultado y hay optimista que cogen derrotas aquí tenemos una persona que va a ser derrotada porque a Georgie no le gana nadie yo si estoy en el fil y cuando yo voy ese cariño ese Georgie que atiende a la gente ese Georgie que cuantas necesidades cuantas necesidades atiende del pueblo por eso es que Georgie gana porque no importa lo que la gente diga pues vamos a ver una cosa hay optimistas que obtienen resultados y optimistas que tienen derrota aquí tengo a una que va a tener una derrota no le gana a nadie a Georgie porque Georgie es de la gente Georgie siempre atiende los problemas Georgie se amanece ayudando a gente en la calle si usted está tan convencido de que Georgie le puede ganar se amanece bebiendo dice Elba pero si usted está tan convencido de que le puede ganar a Elba ¿por qué Georgie no quiere debatir con Elba? porque ¿qué va a ganar? porque ¿sabes lo que sucede? ¿sabes lo que sucede? y yo sé que hay otros medios que lo han invitado para que debatan juntos nosotros lo hemos invitado y Georgie le quiere ¿sabes lo que sucede? que llegan unas faltas de respeto y hemos utilizado mucho de que Georgie establece unas cosas y el tono de voz y van a alegar que le está faltando respeto porque es una dama y Georgie sabe lo que puede pasar por eso no lo hace ¿ve? no está y ya dice que lo hemos visto seguro porque ya fuimos a un programa pero es que si hay falta de respeto yo lo que quiero es si hay falta de respeto de personas pues no pueden evocar claro que sí eso decir que bebió eso decir que eso decir que se pasa bebiendo no, pero es lo que hemos visto decir que se pasa bebiendo decir que se pasa bebiendo es una falta de respeto eso está publicado yo no estoy seguro que se pasa bebiendo eso para mí es una cosa yo te lo demuestro ahora a usted le acaba de faltar respeto diciendo que se pasa bebiendo que es la realidad no, eso dice usted pregunto si él se pasa bebiendo y él le faltó el respeto para que usted quede debatir con una persona así exacto porque hay que debatir cosas lo que quiere la gente es debatir ideas y proyectos eso es lo que quiere la gente pero beber como usted dice no es una idea bueno, pero faltarle el respeto no es una idea bueno, pero si él bebe o no bebe en el programa cuando le van a debatir ese es el problema de él aquí lo que venimos a los programas es a esto mismo pero debatiría con una persona que le falte el respeto yo no tengo problemas con eso porque yo lo dejo que él hable cuando él termine me toca a mí pero que está diciendo que él bebe todo el tiempo yo no dije eso no, ella no dijo eso yo no dije eso ella dijo que él bebe pero vuelvo y repito hay optimistas que obtienen triunfo y otros derrotas aquí hay uno una optimista que va a obtener una derrota no tengo duda y Dios me va a dar Dios me va a dar la victoria usted es muy cristiano el que confía en Dios ahí está eso es así lo que pasa es que Dios me va a dar la victoria no es lo que uno quiera uno pide y Dios termina decidiendo y que usted haría con esto ya que mezclaron a Dios en esta ecuación que haría usted si Dios la bendice como ella dice como dice Elba y Elba prevalece sobre Georgie Navarro hay gente que tiene ahí Dios se equivocó no, no, para nada lo que pasa es que hay gente que tienen tanta fe hay gente que tienen tanta fe que quieren decirle a Dios cómo actuar así que yo creo que en esta ocasión además de que uno confía en Dios uno tiene que tener una trayectoria esa trayectoria Dios se mete en política Elba Dios se mete en política en todo en todo en todo dice que no hay una hoja que no se mueva si Dios no le da permiso o sea que Dios decidió que usted fuese senador decidió cada uno no yo solamente que los populares tuviese en la Cámara y Senado y que el gobernador fuera gobernador es que el que crea que Dios no tiene control de todo está equivocado independientemente de eso si uno mira la trayectoria vamos a salir de los cristianos en trayectoria aquí hay un optimista que va a coger una peda y quien tiene control de que Oscar Santamaría que truqueó a populares y a PNP en actos de corrupción repartiendo chavito repartiendo chavos esté negociando yo tengo una ley yo tengo una ley que no me la han querido ver los populares que dice que el que cometa delitos como este tiene 25 años sin probatoria mientras a estos delincuentes que se ponen colbata le sigan dando la oportunidad de cometer delito y después buscan una probatoria y salen en un año o dos van a seguir claro que sí pero no la miran bueno voy a dejarlo sobre el tintero pero la discusión continua tenemos que hacer una breve pausa usted no se despegue que regresamos con más de Directo y Sin Filtro en Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.PR o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook pero venimos ahí pero tú lo tienes dominado claro, claro Brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas claro con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple mire diga la verdad no es la opinión de la mayoría no es la opinión otra vez usted fuerte respira obviamente que la gente juzgue donde escuchamos el sentir de la gente ha tomado represalias lo que se acabó es el embuste y la charla de general de este señor directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico prepárate para una noche llena de glamour emoción y estrellas domingo 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche sume y estamos de regreso a directo y sin filtro y continúa con nosotros la candidata representante por el distrito 5 de Guaynabo del Partido Popular Democrático y ella es Elba Beatriz Rivera y Elba quiero ahora moverme a discutir con ustedes lo que fue el primer con usted lo que fue el primer segmento de nosotros con la entrevista a la Contralora de Puerto Rico Yasmin Valdivieso que ha reconocido que el empresario convicto Oscar Santamaría tiene todavía empresas que en un momento dado le pertenecieron que él era el presidente que obviamente ella hace la aclaración que ya la cedió a otras personas pero esas empresas que él fundó están bajo contrato con distintos municipios uno de ellos Yauco hasta el 2047 el que Carmen resaltó de San Germán hasta el 2028 y aquí la ley parece que nadie la aplica porque la ley dice que los convictos no pueden tener contratos en el gobierno mira esas varias preguntas nos tenemos que hacer sobre eso lo primero que tú dices la cedió pero de qué forma la cedió él va a seguir cogiendo un porciento de esos contratos porque lo que a lo mejor cedió fue la presidencia pero él sigue siendo el dueño de la corporación y cómo sabemos eso pero eso es un acuerdo interno por eso te digo hay que hacerse varias preguntas esa es la primera segundo hay que ver qué fue lo que él negoció con los federales se hacen muchas negociaciones para llegar a una culpabilidad pero los federales no negocian yo cubrí el tribunal federal sobre las cosas estatales estamos viendo que los estatales tampoco hacen el trabajo que tienen que hacer porque ahora mismo no tributo usted ha visto alguna querella o algo que vayan por encima que vayan a cobrar lo que él no tributó no lo vemos aquí hay muchísimas leyes pero no las hacemos valer este es el país de las leyes y usted sin embargo con un país de leyes aspira a un puesto en la legislatura que son los que se encargan de hacer leyes particularmente usted estaría en posición de prevalecer en la contienda y ganar el distrito 5 de Guaynabo por el partido popular democrático en la cámara de representantes de buscar la derogación de leyes que están muertas letra muerta mira para eso es que voy a la cámara porque me encanta eso o se hacen leyes se derogan leyes o permitimos y las reformamos pero tenemos que hacer valer la ley pero dice Gregorio Matías que tiene una ley anticorrupción para que no le den probatoria y que los populares no la han querido ni ver pero eso es lo que dice Gregorio Matías es falso bueno es que yo no trabajo en la legislatura o sea eso hay que verlo en su fondo y preguntarle a los legisladores que están ¿verdad? del partido popular porque yo no trabajo en la legislatura pero eso pasa cada rato pasa con muchísimos proyectos esta administración del partido popular democrático particularmente en Cámara y Senado ha arrastrado los pies con muchas cosas entonces no sé cómo se puede cambiar porque una cosa es que la ley está ahí y no se esté haciendo cumplir pero otra cosa es que tengamos proyectos de ley o enmiendas a leyes existentes y que la legislatura no las vea para que entonces están pagando esa legislatura en la premiación en la premiación de la medalla Muñoz Marín arrastraron los pies de manera distinta imagínate estaba lleno y mencionaron a Villegas y el que llega y a Tuti Limunde y no vieron a Juan Zaragoza que se nota porque es alto y flaco y se ve no lo mencionaron él se quedó calladito en una esquina porque era la actividad en honor a José Izquierdo que fue secretario de Transfrutación de Vidas Públicas y también presidente de la Cámara de Comercio al final el maestro de ceremonia vino y dijo mira que omitimos y lo mencionaron como ahí a lo último y él le dijo no me mencione no me mencione a lo último que esto entonces le roba la atención a la medalla de Pepi y se convierte en un chisme no me mencione pero lo mencionó entonces fue una ovación y la gente criticando que lo habían mencionado usted tuvo la actividad claro que sí no mencionaron a Raimundo y todo el mundo fue el protocolo los únicos que mencionaron fue al presidente de la Cámara Tatito Hernández el presidente del Senado José Luis Dalmau Terestela González porque se celebraba en San Juan y hacía a mención a todos los representantes y todos los senadores incumbentes y aspirantes eso no es una actividad política el presidente del Partido Popular mira una actividad pero para qué lo menciona entonces al final si no lo iban a mencionar como tirado en realidad no fue al final fue antes del receso del almuerzo pero lo debieron haber mencionado antes pero por qué si él dijo no me menciones y para qué si ya pasó bueno eso es lo que él dice eso es lo que él dice puede que esté mintiendo verdad bueno él dice que no lo mencionaron y lo mencionaron que no lo mencionaron al comenzar el evento que después se acercó el maestro de ceremonia y le digo ay no lo vi lo voy a mencionar ahora y él dijo no me mencionas volvemos a lo mismo yo no te puedo asegurar de que el maestro de ceremonia dijo eso eso lo tiene que decir el maestro de ceremonia si fue así pero usted no le cree a Juan Zaragoza lo que dijo tú sabes que es lo que pasa pero no le cree a Juan Zaragoza no no tiene cara que le está creyendo no puedo creer algo lo que yo no estuve yo si te puedo decir las menciones que se hicieron pero no debieron haberlo mencionado él es el candidato primarista el senador por elegancia por deferencia el secretario de Hacienda se está enfrentando al presidente del partido no debieron haberlo mencionado porque esto es un chisme innecesario claro pero lo que pasa es que esto es una actividad que es institucional aquí no es actividad de candidato porque el mismo que lo va a mencionar a él allí también hay otros que son incumbentes y tiene los que están retando entonces tienes que mencionarlo pero si no lo mencionaron para qué mencionarlo al final eso es lo que hizo que se convirtió en controversia y lo segundo la diferencia entre otros incumbentes es que si Juan Zaragoza se convierte en candidato a la gobernación se convierte en presidente del partido tampoco es poca cosa está bien pero como eso está mencionando a uno pero no está mencionando a otro pero eso no está pasando mira aquí se le dio una mención a una persona que no solamente trabajó en el gobierno ha trabajado en la empresa privada es una persona que ha producido para Puerto Rico y yo creo que estamos haciendo y Juan trabajó en la empresa privada y también fue secretario de Hacienda también pero como muchos que hay allí Carmen entonces se me va a acabar la actividad yo mencionando a Reymundo y todo el mundo ¿cuánto gastaba la taquilla para la actividad? 250 por persona y eso era para recaudación de fondos para el partido claro hay chavitos en el partido popular democrático ahora se recogieron unos chavitos usted respalda definitivamente a Jesús Manuel Ortiz por eso que por eso va a empezar por ahí no porque tú tienes que diferenciar lo que es una actividad política y una actividad institucional y dos más uno más uno pero es que política institucional es lo mismo claro yo no voy a presentar yo no voy a presentar entonces yo soy una pirata y me tienen que presentar la medalla es del partido yo pues pero de la institución del partido popular no de candidato porque si no entonces a mí también me tienen que mencionar yo soy una candidata igual ya sabemos que usted está con el tu mano siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho por eso no le cree a Juan por eso por eso es que no le cree a Jesús bueno pues ella puntualizó que ella respalda yo siempre lo he dicho yo soy una persona con liderazgo y si no gana mi líder pues y gana el compañero ahí nos vamos porque queremos y Terestela González Denton debe endozar a alguien ya en esa contienda bueno eso tiene que preguntárselo pero usted usted que cree que debería endozar a alguien debería bueno es que yo te puedo responder por mí pero yo no te puedo usted me está diciendo que ejerciendo liderato ella debería ejercer liderato ella tiene que bueno ella sabe cada cual aquí tiene que ejercer su liderato decir lo que tú apoyas o lo que tú crees no es un pecado al contrario es transparencia para usted claro ok tenemos que hacer una breve pausa muchísimas gracias Elba por estar con nosotros por debatir tenemos que invitarlos a ustedes a que no se despeguen regresamos con más en directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.PR o nuestra página directo y sin filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook pero tú lo tienes dominado claro, claro brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas claro con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple mire diga la verdad no es eso es la opinión de la mayoría vamos a hacer la otra vez y estamos de regreso a directo y sin filtro y mire dentro de tantas situaciones ocurriendo en la salud en Puerto Rico y tenemos a la doctora Alicia Feliberti quien se está postulando para presidir el colegio de médicos y cirujanos que por años ha estado en manejo de hombres aunque ella esta es la segunda vez que aspira a la presidencia gracias por estar con nosotros muy buenas tardes doctora y quiero hacerle la pregunta por qué presidir el colegio de médicos y cirujanos ahora luego de esa decisión del tribunal supremo que logró o que ya que eliminó la colegiación compulsoria debo decir bueno lo que pasa es que sabemos que al ocurrir esto inmediatamente la matrícula del colegio baja y ya se materializó esa baja hay más de 4 mil médicos que no han pagado su colegiación oh wow pues son un montón de 11 mil y pico wow wow y cuánto y qué ha representado esto porque al determinar el tribunal supremo que la colegiación ya no es compulsoria sino que es discrecional pues obviamente usted me dice que 4 mil médicos aproximados han dejado de pagar la cuota esto este problema fiscal en el colegio de médicos que está ocasionando ahora mismo donde hay tantas luchas que enfrentar con el Medicaid con los fondos federales sí sí bueno lo que pasa es que este en mi primera presidencia yo estaba cuando había un amago para descolegiarnos y tuve mucho éxito en la legislatura este trabajando con los legisladores con el gobernador que entonces era fortuño con el procurador del paciente que era Carlos Mellado me llevé muy bien con todos ellos y pudimos al final salvar salvar que no hubiese la descolegiación entonces ahora pues ya estamos descolegiados y entonces lo que y se logró que por lo menos este año con unos fondos que yo ahorré durante esa época y que nadie había usado que era un millón de dólares con eso se salda la sede y por lo menos pues ahí tenemos un edificio pago ¿ves? pues entonces ¿qué pasa? pues uno lo que quiere es tratar de volver a que haya ese acercamiento con la legislatura con el gobernador con el con el presidente de la junta de licenciamiento porque si tú si tú no haces este una buena los franceses le llaman lierón este una buena unión pues entonces los médicos van a decir pues para qué sirve el colegio pero doctora si los si los colegiados o descolegiados los miembros de una organización reciben servicios importantes a cambio de la cuota que pagan no se van yo entiendo que el colegio se ha politizado demasiado y uno escucha las elecciones ¿verdad? vienen elecciones y hay bandos políticos envueltos entonces eso sumado con lo que apunta Limaris de la colegiación discutan los médicos porque lo que quieren es tener un buen plan médico servicio de educación continua todo eso que les ayude yo no estoy identificada con ningún partido político nunca he participado pero reconoce que ha habido ese proceso de si hemos tenido esas épocas hemos tenido esas épocas y ahora que usted le ofrece a la matrícula lo primero que le ofrezco a la matrícula es el team que va conmigo de médicos ¿quiénes son? y les voy a decir por ejemplo para vicepresidente tengo a Gabriel Colón Gabriel Colón su abuelo me enseñó a mí a dar CPR y esa es mi especialidad de emergencia porque él era el anestesiólogo del hospital donde yo hacía mi internado mi internado y entonces pues ahora este muchacho que está estudiando medicina interna es un residente en entrenamiento pero él paga su colegiación y estuvo dispuesto a venir hacia el team el otro que tengo es Luis Alberto Echeverría Luis Alberto Echeverría es un pediatra de Aguada ¿ok? el otro que tengo es el doctor Adrián Graham que es un generalista pero que en Ponce todo lo que él atiende es salud mental wow este el doctor Graham no está aspirando a un puesto también político ¿no? no sé si en este momento no en este momento no ok ese nombre me sonaba si es que él a veces ha estado envuelto en política en Ponce entonces tengo a la doctora Elibet Zambrana que esa es una subespecialista ella es una pediatra reumatóloga wow y entonces tengo a Roberto Gándara que es un médico de Caguas fíjese que son de distintas áreas de la isla y con distintas maneras de practicar la medicina y este es un médico de familia así que yo creo que les estamos presentando un buen team que va a representar la isla porque no uno no puede tener a todo el mundo que sea del área metropolitana o que sea de la esquina de mi casa no vamos a tener gente que no se represente sin embargo doctora el doctor Carlos Díaz el actual presidente también aspira el estado asociado vinculado al partido popular fue asambleísta municipal y en una ocasión sonaba para alcaldía de San Juan usted se va a enfrentar a él usted cree que no va a haber una lucha política entre ambos bueno yo llevo dos años trabajando con él yo soy su vicepresidenta que interesante está esto y por qué decide retarlo perdóneme por qué decide retarlo entonces lo decido retar en parte porque cuando él hace su nuevo team de trabajo yo estoy eliminada oh que bueno está esto que bueno está esto mira esto es en dos semanas estas elecciones en dos semanas eso es así que día son las elecciones domingo 21 ¿dónde van a ser doctora? en el colegio en el colegio el domingo 21 hay que afiliarse hay que colegiarse sí lo que pasa es que como tanto médico venir al colegio este porque se invita ahí a San Juan a este Carolina y se invita a Bayamón es demasiada la población pues entonces menos mal que logramos que el comité de nominaciones y elecciones accediera a dar voto adelantado bello anticipándose a los tiempos que están todos los días hasta las 4 de la tarde y la semana que viene tienen hasta las 7 de la noche para ir a ejercer su voto adelantado si usted es médico ya lo han escuchado han escuchado a la que aspira a presidir al colegio de médicos la doctora Alicia Feliberti muy buenas tardes gracias por estar con nosotros gracias por recibirme ya sabremos sobre el resultado es momento de hacer una breve pausa usted no se despegue que al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta y la opinión de la mujer noticia Carmen Jovent en directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook ¿Qué venimos ahí? pero tú lo tienes dominado claro, claro brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí y tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fanson el programa deportivo que te lleva al centro de toda la estamos de regreso indirecto y sin filtro y es momento de conocer cuál es el resultado de la encuesta que le hicimos hoy a nuestros televidentes es sobre una propuesta que ha hecho el gobernador para ayudar a la clase baja o de ingresos moderados o bajos a pagar la luz 70% no cree que va a ayudar al gobernador Pedro Peluisi en la primaria y un 30% sí cree que lo va a poder ayudar en esa elección este segmento es presentado por Windmark Energía de la Buena Amigos los corruptos que se convierten en testigos y cooperadores del gobierno federal o del gobierno estatal no se arrepienten nada simplemente negocian condiciones algunos hasta creían que iban a salir por la puerta ancha y que no iban a tener ni siquiera que cumplir una aprobatoria pero sentenciaron a Oscar Santa María la mayoría de la gente se enfocó en la sentencia y yo me puse a mirar lo que quedaba y me sorprendió saber que en San Germán tenía un contrato hasta el 2028 ahí es que me comunico con la la contralor de Puerto Rico Yesmin Maldivieso hoy por poco me caigo de la silla y le caigo encima a Ali Marisuárez porque también se iba a caer de la silla y en una reacción en cadena nos caíamos todos porque hay más yauco yauco es hasta que Colón baja el dedo como decían en Mayagüez mi pregunta es el crimen paga porque para ha sido lucrativo para Oscar Santa María en esos en esos contratos que tiene fácilmente hay el doble hay más de 12 millones de dólares envueltos que los negocios no sabemos cuál es el negocio que los alquiló que está esperando una comisión yo no sé cuál es pero lo cierto es que siguen esas compañías que eran parte del esquema de corrupción porque las usaba como parte del soborno dónde está la ley dónde está el disuasivo para la corrupción si el que comete la falta y el crimen sale por la puenta ancha va a salir bien y va a estar montado en los millones y en las papas majadas cuando se cumpla la sentencia disuasivo para mí ninguno esa es mi opinión no tiene que estar de acuerdo conmigo pero parece que el crimen en Puerto Rico paga muchísimas gracias Carmen nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre agradecer a mis compañeros Jonathan y de la mujer noticia Carmen Jovet y antes de culminar queremos que vean varios de los visuales del eclipse solar y total de hoy y así despedimos que tengan todos excelente noche gracias